Bienvenidos a un video nuevo de Pedagogía MX Esta vez vamos a hablar acerca del aprendizaje situado Por aquí te voy a estar dejando las redes sociales de este canal para que me sigas Te recuerdo que ya te puedes unir a este canal a través de las membresías Todo te lo voy a dejar en la caja de descripción Recuerda también suscribirte a Pedagogía MX El aprendizaje situado destaca la importancia de la actividad y del contexto en el aprendizaje Es una modalidad que ha existido desde hace muchísimos años Pero que casi nunca se ha hablado acerca de su impacto pedagógico Además de que no siempre fue conocido como aprendizaje situado El aprendizaje situado involucra el trabajo en equipo a través de proyectos orientados hacia la resolución de problemas Considera el aprendizaje escolar como un proceso en el que los estudiantes se integran de manera gradual En una comunidad de prácticas sociales En el aprendizaje situado aprender y hacer son acciones inseparables Por lo que los alumnos aprenden haciendo Díaz Barriga nos presenta algunas de las estrategias centradas en el aprendizaje situado Las estrategias son las siguientes Aprendizaje centrado en la resolución de problemas Análisis de casos Método de proyectos Prácticas situadas Es decir en escenarios reales Trabajo en equipo Ejercicios Demostraciones Y simulaciones Se enfocan en la construcción de conocimientos en ambientes reales Analizan el desarrollo de las capacidades reflexivas y críticas del pensamiento Fomentan la transferencia de conocimientos escolares a escenarios reales El sujeto que aprende Las herramientas utilizadas en la actividad Saberes Conocimientos Y contenidos Una comunidad de referencia Donde el sujeto se involucre en la actividad Normas o reglas de comportamiento que regulan las relaciones sociales dentro de la comunidad División de tareas en las actividades Diseño de proyectos Trabajo colaborativo Trabajo cooperativo Aprendizaje basado en problemas Constructivismo Aprendizaje significativo El objetivo de la enseñanza situada Es que el alumno logre aprendizajes significativos Que después los puede aplicar en una situación cotidiana Para Díaz Barriga el conocimiento es situado El conocimiento se genera y es recreado en distintas situaciones Como social, cultural, geográfica, ambiental, personal, motivacional, entre otras Un aprendizaje significativo se caracteriza porque logra un cambio duradero Se puede transferir a nuevas situaciones Y se da gracias a la práctica realizada Es decir, a la experiencia Pero recordemos que el aprendizaje situado Hace referencia a la adquisición de conocimientos En contextos que en un futuro se le van a volver a presentar Organiza las situaciones de aprendizaje Implica a los alumnos en su trabajo y en el aprendizaje Genera trabajo en equipo Participa en la gestión escolar Involucra a los padres de familia en las actividades escolares Gestiona la visita a lugares externos a la escuela Por ejemplo, las excursiones o las visitas guiadas Realiza actividades culturales Organiza proyectos educativos A manera de conclusión Un elemento importante del aprendizaje situado es el contexto Otra es la necesidad de la transferencia de conocimientos Que esos conocimientos los pueda aprender en un punto A Y después los pueda aplicar en el punto B Pero que estos dos sean contextos similares Que este donde apenas está logrando el aprendizaje Sea lo más parecido a este Para que gracias a los aprendizajes significativos Pueda aplicar esos conocimientos El aprendizaje situado está fundamentado principalmente en el contexto En la innovación de las estrategias didácticas En la aplicación de los conocimientos ya aprendidos En los aprendizajes significativos La experiencia La transferencia de conocimientos Y eso fue todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Por aquí les voy a estar dejando Todas las redes sociales de este canal Para que la sigan Recuerden que también se pueden unir a este canal A través de las membresías También recuerda seguir a Pedagogía MX en TikTok Y no olvides suscribirte a este canal ¡Gracias! 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 Gracias.